Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a plantear un par de preguntas que podrían ser la prueba de algodón de que el evolucionismo, es decir, esa ideología pseudo-religiosa y poco científica que defienden mucha gente, y entre ellos muchos católicos, por desgracia, y algún sacerdote, pues con esas dos preguntas nos podemos acercar a la verdad, que al fin y al cabo es de lo que trata también este canal, la verdad con mayúsculas que es Cristo y que de él emanan todas las verdades con minúsculas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Y sin perder la visión de que este canal está basado en la razón, por muchas elucubraciones, vueltas que nos den, mareos, etc., si nuestra razón, iluminada por la fe, nos chirría, es que algo anda mal. Y si no nos chirría, pues seguimos adelante. ¿Vale? La primera pregunta es ¿Cuántos, cuántas personas conocéis? Yo ninguna, ya lo adelanto, pero a lo mejor vosotros conocéis alguna. ¿Cuántas personas conocéis que se hayan convertido a la fe? Iba a decir católica, no. Que se hayan convertido de su ateísmo a su teísmo. Ahí podemos meter, no solamente a los católicos, a los cristianos, a los musulmanes, a los judíos, los que tengan fe, a los teístas en general. ¿Cuántas conocéis que se hayan convertido de su ateísmo a su teísmo gracias al evolucionismo? Tic, tac, tic, tac. Yo no conozco ninguna. Es decir, hay una variante del evolucionismo que le llaman el evolucionismo mitigado, el evolucionismo católico, que intenta hacer compatible lo que es incompatible. Pero bueno, que lo intentan hacer compatible, que es, sí, yo creo en Dios, pero también creo en el evolucionismo. Siempre y cuando, evidentemente, eso sí está claro. Que dejar claro, aparte, que el alma lo crea directamente Dios. Aquí ya un evolucionista que es, por definición, ateo, le dice, no me metas a Dios ni siquiera para la creación del alma, porque el alma es una cosa rara, como mucho la conciencia emana de la materia, etc. Pero sí hay unas corrientes que quieren hacer compatible lo blanco con lo negro. O sea, dos cosas que son totalmente opuestas, como es la creencia en Dios, la creencia no solamente católica, sino cristiana, en fin, un musulmán también podría entrar aquí, un judío, creencia en Dios, y por otro lado, la creencia materialista, naturalista, que es la base del darwinismo, del evolucionismo. Entonces, hay una pregunta para mí básica, y yo creo que es una prueba de algodón, vamos, 100%, que es que, si esto viniera de Dios, si creer que el evolucionismo es compatible con mi fe católica, o la fe cristiana de un protestante, o la fe de un musulmán, o la fe de un judío, si esto lo quisiera Dios, pues entonces mi razón me dice que habría muchísimas personas que se convertirían al... que tendrían su fe, adquirirían su fe, gracias al evolucionismo. Es bastante lógico lo que estoy preguntando, ¿no? Pero yo no conozco ninguna. Que a lo mejor las hay. Yo no digo que no las haya. Yo digo que si conocéis a alguna persona que gracias al evolucionismo, antes era atea, entonces de repente alguien le ha explicado, le ha dejado un libro, evolucionista, etcétera, etcétera, y ella dice, ¡oh, qué maravilla! Gracias a que yo he comprendido el evolucionismo, que defendemos del mono, etcétera, la materia de repente crea vida, etcétera, y la sucesión de las especies, sin ningún fósil intermedio, como ya iremos viendo, pero gracias a que yo he comprendido eso, me he hecho teísta, me he hecho cristiano, me he hecho católico, me he hecho musulmán creyente, me he hecho un judío creyente, que los hay también que no creen, como nosotros, gracias, y solo gracias, al evolucionismo. Fíjate que yo he leído sobre esto, y yo no me he encontrado con una persona así, sería lógico, porque si Dios utilizó el evolucionismo 19 siglos después de Cristo, que eso es otro, ya lo veremos, o sea, como esperan 19 siglos, para que al final, o se haga la luz, y de repente, se descubra, el mecanismo que Dios utilizó, para formar, no solamente a nosotros, sino cualquier cosa, cualquier ser viviente, tendría, tendría su lógica, lo que estamos planteando, ¿no? Te cuenta que, este canal es, utilizar la razón, la razón, los que tienen fe iluminada por la fe, y los que no tienen fe, su razón, que la siguen teniendo, pues tendría mucha lógica, ahora mismo, si me está escuchando un ateo, dirá, ya, como no creo en Dios, me da lo mismo, pero, sí, tiene lógica lo que está diciendo Eugenio, es decir, aquellos creyentes, que crean, hacer compatible, o sea, que crean que Dios, su Dios, ha utilizado, el, los mecanismos de la selección natural, y las mutaciones, etc., para, para el final, que aparezcamos nosotros, no solamente nosotros, sino Jesucristo y la Virgen María, pero bueno, ya hablaremos de eso, pues entonces, sí, sería lógico, que hubiera muchos creyentes, gracias al evolucionismo, bien, yo ninguno, y no creo que me deis ninguno, pero bueno, puede haber alguno por ahí, perdido, que se me haya escapado, y ahora vamos a la otra pregunta, que está relacionada con esta, y cuántos creyentes, han perdido su fe, gracias, al evolucionismo, millones, un ejemplo, Lenin, Lenin, que todos lo conocemos, pues, perdió su fe, gracias al evolucionismo, Hitler, también, en la escuela, etc., la poca fe que tendría, o lo, perdió su fe, o, o ni siquiera ya, le dejaron tener fe, que es lo que está ocurriendo ahora, ni siquiera ya puedes perder una cosa que no tienes, porque ya te explican algo, que no te hace falta la fe, para, creer que tú, estás aquí, millones de personas, o sea, por un lado, ni una persona, que haya conseguido, convertirse de teísta, o sea, de ateísta, en teísta, no creer en Dios, que Dios existe, de repente, creer que Dios existe, que es el Dios de la evolución, el Dios que, que ha utilizado ese mecanismo, ni una persona, y por el otro lado, millones de personas, con los, con los, millones de muertos, que han conseguido, esas ideologías, que, por supuesto, se basan, o tienen, como una de sus herramientas, en el evolucionismo, Mateo, el comunismo, está muy unido al evolucionismo, en las escuelas chinas, se enseñaba evolucionismo, y se seguirá enseñando, me imagino, en las escuelas, de Stalin, se enseñaba el evolucionismo, pero si es de Dios, si es una cosa, como dicen, por desgracia, los, muchos, cristianos, en particular, algún católico, católicos, que creen, que es compatible esto, si es de Dios, pues perfecto, porque iba a producir, tantos ateos, y ninguno, y ningún creyente, es una pregunta, racional, lógica, y que, desde el punto de vista, científico, por un lado, ninguno, y por el otro lado, muchísimos, millones, con todas las consecuencias nefastas, el darwinismo social, etcétera, el, la supervivencia del más fuerte, eutanasia, aborto, si total, si el hombre, no es más que un mono evolucionado, pues si matamos a, a un niño, que ni siquiera, decimos que ni siquiera es niño, porque está evolucionando, en esa fase, prehumano, preniño, pues lo matamos, las consecuencias son, terroríficas, yo dije, creo en algún vídeo, que es mucho más, peligroso el darwinismo, que el comunismo, el comunismo, utiliza el darwinismo, de hecho, creo haber leído por ahí, que Marx, ya lo averiguaré, me informaré, y lo diré en otros, en otros vídeos, que Marx, no sé si quiso, esto, prologar, una de las, de las ediciones, del origen de las especies, de Darwin, creo, haber leído, están muy relacionados, el comunismo, con el, con el darwinismo, intentar hacer compatible, la fe católica, y ahora hablo con los católicos, con el darwinismo, sería tan absurdo, y es tan absurdo, como querer hacer compatible, la ideología marxista, con el, con el, cristianismo, la teología, la teología de la liberación, etcétera, como intentar hacer compatible, el, el, cristianismo, con la ideología de género, intentar hacer compatible, pues el cristianismo, con el aborto, con, con otras, ideologías, y con otros, sistemas filosóficos, de pensamiento, que son, por definición, ateos, ateos, si, ya sé que, el, el, el creyente, el creyente, católico, dice, no, no, hay que dejar el alma aparte, por supuesto, alma aparte, pero el cuerpo, pues el cuerpo, bueno, pues si es así, si el cuerpo lo puede hacer, si, si eso lo quiso Dios, ¿por qué no hay, mucho más, teístas, que han salido de su ateísmo, gracias al evolucionismo, no es que haya mucho más, es que yo no conozco ninguno, este canal se basa en hacer preguntas sencillas, lógicas, y racionales, y, separado, racionales, y basado en los hechos, en los hechos que observamos, y yo observo, porque estudio, veo, leo, que hay millones de personas que han perdido su fe, en estados que sus educaciones estaban basadas en el evolucionismo, y no en Dios, en la creación, entonces, esos millones de personas, creen, que descendemos, del mono, y que el mono, por supuesto, a su vez, desciende de, mamíferos, anfibios, en un momento determinado, reptiles, reptiles, empieza a volar con sus patitas, y se convierte en esas patitas, en alas, es que es tan absurdo, que suelo explicarlo, a mí me da vergüenza, de lo absurdo que es, pues hay conferencias, etc., en donde participas, por desgracia, muchos católicos, algún sacerdote, que intentan explicar esto, y no se dan cuenta, que están intentando explicar, una ideología atea, pero vamos, una bomba atómica, una fábrica, de ateísmo, de ateos, por lo tanto, la conclusión es, si el darwinismo, el evolucionismo, fabrica ateos, y sin embargo, no fabrica, ni un solo creyente, pues cuál es la, ¿cuál es la, inferencia lógica, de esto? Pues que, es una de las herramientas, que no quiere Dios, y si no quiere Dios, ¿quién lo puede querer? El del rabo, es lógico, es una de las herramientas, más efectivas, eficaces, que ha utilizado el diablo, para, para que hacer, hacer que la gente, pierda su fe, porque te está diciendo, que no es, no hace falta Dios, hay el mecanismo, la naturaleza, mutaciones, selecciones, etcétera, de la materia inerte, sale de repente, una célula, o milagro, hay que tener, muchísima más fe, para creer en el evolucionismo, fe pequeñita, lógicamente, que para creer, que Dios, lo hace, todo, porque, es poderoso, él es Dios, entonces, ya me he pasado, ya los 15 minutos, quiero que penséis, solamente, que os quedéis con esto, ¿cuántas, personas, de fe, conozco yo? ¿cuántas personas, que tienen fe, conozco yo, que pueden ser, no solo católicos, creyentes, judíos, musulmanes, podéis hablar con ellos, oye, tú tienes tu fe, gracias a que has leído, un libro, de Darwin, evolucionista, etcétera, si te dicen que sí, genial, me lo contáis, ahora, al revés, ¿cuántas personas, conocéis, leer libros, leer artículos, que han perdido su fe, o, si estaban iniciando su fe, ya ni siquiera, le dejaron, gracias al, o debido, al darwinismo, las teorías, materialistas, naturalistas, darwinistas, evolucionistas, neovolucionistas, ahí hay un, cacao, cacao, tremendo, pero bueno, ya iremos, que es la misión, de este canal, ir quitando, poquito a poco, matorrales, y, cosas sucias, para ir dejando, paso, a la única luz, verdadera, si os respondéis, a esas preguntas, y el resultado, es que es, persona, ha tenido, fe, gracias al evolucionismo, es que, el evolucionismo, no es, un instrumento, que Dios, quiera, sino, que es un instrumento, que quiere, el diablo, de cajón, lo entienden, cualquier persona, los niños, ¿vale? Entonces, haceros preguntas sencillas, y, y también, una pregunta válida, es, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia? Pues, beneficia, a lo que estamos viviendo, un mundo, prácticamente, donde, Dios, no pinta nada, donde, todo es, materialismo, naturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Perjudica, a, Dios, porque, cuanto menos fe se tenga, menos, esas personas, que pierden la fe, gracias, al, por ejemplo, al darwinismo, evolucionismo, pues, enseguida, van a tener como Dios, porque, la cabecita, necesita, tener un Dios, en lugar de tener al Dios verdadero, van a tener a un Dios pequeñito, que es el Dios, ciencia, que en este caso, es la enfermedad, que se llama cientificismo, creer que la ciencia es, tal, pero es creencia, porque no hay, no hay hechos, es creencia, de que la ciencia, lo explica todo, de que yo estoy aquí, vengo de un, una meba, que ha, miles de millones de años, y al final, yo estoy aquí, mi cuerpo se hizo así, entre ellos, el cuerpo de Jesucristo, y la Virgen María, hablo para católicos, no lo olvidéis, los que creéis, hacer, compatible, el evolucionismo, con, vuestra fe, creéis, que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, viene de un mono, y que el cuerpo de la Virgen María, viene, de un papá mono, y mamá mono, tremendo, venga, si os ha gustado esto, sé que son temas polémicos, para mí es un tema tan, tan, tan claro, que yo no sé, cómo puede ser polémico, pero efectivamente, porque, el diablo, sabe hacer bien su trabajo, y lleva 150 años, con el darwinismo, haciéndolo, y con otros, y con otros, y con otras patas, que él tiene muchas patas, todas unidas, pero, bien, sé que es un tema polémico, con total libertad, si no os gusta, no os gusta, si os gusta, os gusta, y, compartirlo, etcétera, pero sobre todo, pensar, por vosotros mismos, leer, no dejaros, tampoco, ni siquiera, por mí, convencer, pensar, por vosotros mismos, y, si sois creyentes, ver si es compatible, vuestra fe, hay muchísimos, ya lo iremos viendo, mucho magisterio, que habla de esto, vale, entonces, venga, ya me he pasado mucho, perdonadme, que Dios os bendiga.